Junto al arroyo El viejo puente quiebra insorbada Sobre el espejo limpio del agua Y en un reflejo de voz ingrávida Eche una copa que fría o salva Copia el arroyo con arte mágica Todo el paisaje lleno de gracia Roderas verdes, sierras nevadas Tantas morenas, árboles plantas Y ante la imagen nuda y exalta Llenos de asombro los niños Cantan puente de luna, puente de plata Eres del cielo, eres del agua Eres del cielo, eres del agua ¡Gracias! ¡Gracias!